un saludo muy especial queridos hermanos en este jueves 19 de marzo viene el que la iglesia celebra la fiesta de san jose san jose esposo de la santísima virgen maría san jose patrono de la iglesia universal san jose también por muchas comunidades religiosas adoptado como padre y maestro padre y maestro de la vida interior padre y maestro del silencio porque en la sagrada escritura realmente no conocemos una palabra explícita donde san jose manifieste alguna preocupación simplemente fue un hombre de escucha de obediencia a la voluntad de dios por eso recordar hoy a san jose es también recordar a aquellos padres de familia que son custodios de sus hogares san jose fue custodio de la sagrada familia de nazaret san jose también es el patrono de los trabajadores fue aquel hombre prudente aquel hombre que desde el silencio se sacrificó porque su hogar tuviera lo necesario para sobrevivir fue un hombre también que protegió al niño jesús a la santísima virgen maría en el momento en el que precisamente fue avisado por el arcángel san gabriel de salir de su país por proteger la vida del niño por proteger también a la santísima virgen maría san jose es precisamente el patrono también de los diplomáticos es el patrono de aquellos hombres que tienen la misión de salir a anunciar el evangelio a lugares desconocidos san jose se le conoce como el ministro de la divina providencia san jose es el peregrino de la fe en estos tiempos que estamos viviendo en colombia en el mundo es necesario pedir la intercesión de san jose san jose es aquel hombre de la fe y de la esperanza que la fe la esperanza en cada uno de nuestros hogares en cada una de nuestras familias en este tiempo propicio que va a ser un tiempo de retiro espiritual en nuestras casas aprovechemos para orar y pedirle a san jose aprovechemos para orar el santo rosario como nos lo invita el papa francisco como nos lo invita también la santísima virgen maría a través de varias apariciones varios mensajes que san jose el ministro de la divina providencia nos asista y acompañe en este caminar amén y el señor todopoderoso los bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén